Si una serpiente muerde a una persona tendrá dos marcas de los colmillos. Asimismo, la piel que rodea a la mordedura puede estar enrojecida y la persona puede sentirse mareada, vomitar y sudar, puede tener trastornos de la visión y dificultad respiratoria. ¿Cómo actuar en caso de mordedura de serpiente? Llamar a ambulancia. Necesita atención médica urgente. Si es posible da una descripción detallada de la serpiente al equipo médico para ayudarles con el tratamiento. Ayuda a la víctima de la mordedura a tenderse en el suelo. Coloca debajo del pecho y la cabeza unas toallas, chaquetas o mochila para mantener el corazón por encima de la zona de la mordedura y así contener el veneno. Con cuidado, lava la herida y secala mediante suaves toquecitos con una vedija de algodón. Comprime ligeramente todo el miembro por encima de la mordedura con un vendaje. Si la mano o el pie empiezan a dormirse o enfriarse, afloja un poco el vendaje. Inmoviliza el miembro con un vendaje triangular y un apósito. No le apliques un torniquete, ni realices un corte en la herida, ni trates de succionar el veneno. Tranquilízale y no le dejes caminar. Mánténle quieto para que evitar que el veneno se extienda por el cuerpo. Si presenta una reacción alérgica gay factúa como en caso de shock anafiláctico. Si pierde el conocimiento comprueba la respiración. Si respira ponle en posición de recuperación. Si no, haz el boca a boca y un masaje cardíaco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!